Ya, se hace tarde, se hace tarde. Tranquila, que todavía no llega Roberto. ¿Qué? Oye, tranquila. Ve, justo acaba de llegar tu tío. Ya, hijita, te vas a quedar con tu tío Roberto, ¿ya? Te portas bien, ¿ya? Pero papá. Hola, Roberto. Hermano. Micaela, saluda a tu tío. Hola, Micaela. Las niñas y adolescentes están en peligro. Atiende las alertas. No las dejes pasar. ¡Micaela! ¡Jita! ¡Mamá! ¡Papá! Actuemos ya. Salvemos a las niñas y adolescentes de la violencia sexual. Ante un caso de violencia sexual, denuncie cualquier comisaría o llama a la línea 100. Con Punche Perú. Gobierno del Perú.